El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda ver en compañía de adultos responsables. Con el patrocinio de DistritoDomédical S.A. Muy buenas tardes, Sofía Plaza y María Fernanda Garnica, les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias, estos son nuestros titulares. Emergencia invernal, miles de campesinos de Florida están incomunicados, producto de múltiples deslizamientos provocados por las lluvias. Grupo de víctimas, dos caleños que estuvieron secuestrados por la FARC y el ELN, hacen parte de la nueva delegación que viajará a La Habana. Mientras tanto, en Cali, más de 3 mil personas marcharon para reclamar un proceso de paz sin impunidad. Crisis humanitaria, gobierno departamental anuncia medidas para mejorar situación de desplazados en Buenaventura. Borracho en la vía, por varias horas tres jóvenes permanecieron atrapados en este vehículo tras el aparatoso accidente registrado en el sur de Cali. En deportes, Teófilo Gutiérrez condiciona su continuidad en River. Armero fue escogido como el futbolista afro del año. Y en el Pascual Guerrero, Deportivo Cali intentará despedirse con una victoria ante el Medellín. Al cierre. Los atractivos del alumbrado caleño. Y la exposición de un reconocido reportero gráfico. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Una emergencia se registra en la zona rural de Florida, en donde miles de campesinos se encuentran incomunicados, como consecuencia de múltiples deslizamientos provocados por el invierno. Gustavo Andrés González estuvo en la zona afectada. A estas travesías deben someterse miles de habitantes de las comunidades de Lomagorda, El Salado, Santa Rosa, La Viana y Tamboral, en Florida, quienes completan una semana incomunicados debido a que las vías de acceso a sus poblaciones se encuentran taponadas, producto de los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. Para bajar al pueblo no podemos, porque en caso de los niños no se puede bajar, porque estamos bastante afectados en la carretera. Los habitantes de estas comunidades viven una dramática situación, ya que el río también se llevó el acueducto y completan una semana sin agua. Los niños están enfermos y también no hay agua. ¿Por qué? Porque también se fue un derrumbe en la toma de agua. Los habitantes de esta región tampoco han podido ingresar alimentos ni sacar sus productos de pan coger. El trayecto desde la cabecera municipal de Florida hasta la comunidad de Lomagorda tiene un recorrido de 16 kilómetros, en los cuales hay 20 deslizamientos de tierra como este, que obligan a los conductores a tener que cargar sus motocicletas, arriesgándose a caer al abismo. En las partes de los derrumbos pasa casi con la moto cargada y corriendo un riesgo de que se vaya uno al abismo con moto y todo. Los afectados hicieron un angustioso llamado a las autoridades. Ellos habían subido como a ver, porque ellos no podían hacer nada, porque ellos ya están terminando el periodo. Nosotros, repito, estamos haciendo todo el esfuerzo. Vamos a reunir el consejo municipal para ver qué otras acciones vamos a tomar. El próximo lunes 15 de diciembre se reunirá el Comité Local de Atención de Desastres con el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental para tomar medidas. No se descarta declarar la urgencia manifiesta como fórmula para ayudar a estas familias. A propósito de esta emergencia, el director encargado de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, Alberto Ramos Gárviras, acaba de anunciar ayudas para las familias afectadas. Pidiéndole a los alcaldes vecinos de Florida el préstamo de la maquinaria, como se comprometieron en el acta de entrega a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la UNGRD. Y así se va a hacer. Para las ayudas humanitarias que contemplan diferentes kits de aseo y de comida y materiales de construcción, se necesita solo que se entregue por parte del Consejo Municipal del Riesgo de Florida el censo y el acta donde están las evidencias de lo que se registró. Y mucha atención que a esta hora se realiza un Consejo Extraordinario de Seguridad de la Gobernación del Valle para atender la difícil situación humanitaria que enfrentan cientos de desplazados en Buenaventura. Andrés Díaz, ¿cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno departamental? Buenas tardes. Sofi, María Fernanda, se trata de un Consejo de Seguridad convocado a última hora por la situación que viven más de 800 personas que se encuentran en el Coliseo de Buenaventura. Mire, como ustedes los pueden apreciar en estas imágenes, son numerosas las familias que se encuentran en condiciones desfavorables. El gobernador encargado del Valle del Cauca, Germán Marín Zafra, hizo anuncios de la manera como la gobernación del Valle va a atender esta situación. Más tardar el día miércoles va a ser acto de presencia en estos tres frentes, un tema de salubridad, un tema de alimentación que es ayuda humanitaria y sobre todo un tema también de seguridad. Vamos a garantizar con recursos y con la seguridad y con inversión social el retorno satisfactorio al lugar de origen de estas personas. Una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía Departamental se desplazará en próximas horas para atender esta situación. Eso es todo por ahora, continúen ustedes con Más en Más Pacífico, donde la región en noticia informó Andrés Díaz. Y en otras noticias, dos caneños que estuvieron secuestrados por las FARC y el ELN figuran entre el nuevo grupo de víctimas que viajará a La Habana el próximo lunes. Isabela Bernaza y Maurice Armitage han manifestado su respaldo al proceso de paz desde el comienzo de las negociaciones. Isabela Bernaza hizo parte del grupo de más de 160 secuestrados por el ELN en la Iglesia de la María en mayo de 1999. Su designación se da en un momento en el que el gobierno nacional adelanta conversaciones en secreto con este grupo guerrillero para un futuro proceso de paz. Una propuesta que es apoyada por la mayoría de las víctimas de la María, lideradas por Isabela Bernaza. Personalmente lo apoyo, pienso que el primer paso para poder superar una dificultad es sentarse a hablar sobre ese problema. En el grupo también se destaca la presencia del empresario y dueño de la Siderúrgica de Occidente, ingenio de Occidente, Maurice Armitage, quien fue secuestrado en el 2002 por las FARC y ha conmovido a Colombia por su experiencia de perdón dándole una oportunidad de trabajo a sus antiguos captores. Yo creo que en la medida en que todos los industriales, y hablo no solo de industriales, sino de todas las personas generadoras de riqueza en el país, cambiemos de mentalidad en la distribución del ingreso, vamos a lograr que el país salga adelante socialmente. En esta delegación de víctimas también se encuentra la senadora Piedad Córdoba, quien fue secuestrada por los paramilitares de Carlos Castaño en 1999. Y en Cali, más de 3.000 seguidores del Centro Democrático marcharon esta mañana para expresar su apoyo al proceso de paz, pero sin impunidad. Nicolás Jiménez estuvo con ellos. En la marcha que partió del Parque Panamericano, participaron más de 3.000 personas del Centro Democrático, dejando claro que están de acuerdo con el proceso de paz, pero sin impunidad. También reclamaron un cese al fuego por parte de las FARC y que se suspenda el reclutamiento de menores. Unas juventudes que tienen que saber que los delitos de lesa humanidad se tienen que pagar con cárcel, que los delitos de cualquier índole tienen que ser castigados. Nosotros tenemos que dar ese ejemplo. La siguiente es una mención comercial. En los días mágicos, sí, aprovecha y cambia tus cortinas. Compra panel de cortina o enrollable express y lleva la segunda unidad con el 50% de descuento del 4 al 24 de diciembre de 2014. Y seguimos con otra mención comercial. Cámbiate la Internet de DirecTV con la calidad y la estabilidad que te mereces. Les pide ya a DirecTV Total, Televisión más Internet. Llama ya al numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Y nuevamente, un conductor borracho provocó un accidente que dejó tres heridos en el sur de Cali esta madrugada. El conductor perdió el control del vehículo que terminó atrapado entre una casa y un árbol. El accidente se registró cuando el conductor de ese vehículo perdió el control del automotor quedando atrapado entre un árbol y esta casa del barrio San Judas en el sur de Cali. Los tres ocupantes tuvieron que ser rescatados por el cuerpo de bomberos. Tenemos un vehículo automóvil que pierde el control y colisiona contra un árbol, llegando hasta la pérdida total. Según las autoridades, el conductor del vehículo se encontraba en estado de embriaguez. Embriaguez positiva, pérdida contra el dominio del vehículo por embriaguez positiva. Los heridos permanecen en observación en una clínica del sur de la ciudad, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. Avanza la campaña Regalo, una sonrisa que busca llevar alegría a las zonas más afectadas por el conflicto armado en esta Navidad. Sus donaciones serán determinantes para alcanzar nuestro propósito. Los niños afectados por el conflicto armado también tienen derecho a un regalo en esta Navidad. Ayúdanos a dibujar una sonrisa en sus rostros, dona un juguete y llevemos juntos la alegría de estas fiestas. Tráelos a la carrera 38D, número 4C20, del barrio Santa Isabel, en Cali. Teléfono 485-6238. Una campaña del noticiero más pacífico, la UFM de Univalle Estéreo y Radio Super de Popayán. La siguiente es una mención comercial. A donde vaya siempre hay un Banco Colombia, la mano corresponsal bancario para pagar facturas, consignar y retirar. Encuéntralo en la aplicación de tu teléfono inteligente como buscador de puntos de atención o en bancolombia.com. Hacemos que veas la vida más fácil. Banco Colombia, le estamos poniendo el alma. La siguiente es una mención comercial. Aprovecha los días mágicos, sí, blusas de mujer por 19.990 y 19.990 pesos. Haz magia comprando del 4 al 24 de diciembre de 2014. Vamos a comerciales, pero ya regresamos con más Pacífico. Pasa la bola. Ni sarampión, ni polio, ni rubeola. Si su hijo está entre los 1 y los 5 años, debe aplicarse el refuerzo de estas vacunas. Las vacunas son seguras. Pasa la bola. Hagamos del Valle un departamento libre de sarampión, polio y rubeola. Te la ponemos fácil. Son gratis. En Más Pacífico nos esforzamos día a día para llegar hasta sus hogares desde cualquier parte del mundo. Con las noticias más importantes del occidente colombiano. Los personajes y el análisis de la información. Y saber que ustedes nos prefieren es nuestro mayor estímulo. Y nos impulsa a trabajar para nuestra audiencia. Y por eso queremos decirles gracias. Gracias por sintonizarnos cada fin de semana. Gracias por preferirnos. Gracias por creer en nosotros. Gracias por la confianza. Por apoyar nuestras campañas. Y por permitirnos llegar a los lugares más apartados de la región. Que esta Navidad sea un espacio de armónica convivencia. Y que en el 2015 sus sueños y metas se hagan realidad. Calle a la Virgen Morena. Más Pacífico le te será una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Una luz de la fuente. Todo barato en Navidad. En los supermercados La Gran Colombia este lunes 15 de diciembre. Todo barato en Navidad desde las 6 de la mañana. Gran variedad de frutas, verduras, carnes y abarrotes con promociones y precios especiales. Estamos en los barrios Gaitán, Solares, Marroquín, Casona, Ciudad Córdoba y Barrio Caldas. ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. Usted no tiene saldo disponible para este servicio. Si su celular prepágo lo deja morir, Movistar le regala 120 segundos cuando se le acaba el saldo. Movistar. Si crees en la magia, estás destinado a encontrarla. ¡Mira, qué bonito! Navidad, realismo mágico. Vive la magia de la Navidad en Cali. Te esperamos. Construyendo hoy, la Cali del mañana. Solo en Claro, todos podemos pagar nuestro smartphone en microcuotas. Desde 3,400 pesos mensuales con cualquier plan sin límite de Claro. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de maternidad, beneficiando a todas las familias. Además, conquistaron más derechos laborales, como los 15 días de vacaciones al año. Y siempre han velado por garantizar un trabajo digno. Por eso, también conquistaron la prima navideña. Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical, que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. Estamos en el cumpleaños, Alfa. Y este año decidimos gastar menos en publicidad para darte más descuentos y más sorpresas. Ven por Cerámicas hasta con el 25% de descuento. Cumpleaños, Alfa. Todo para ti. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. Cali se viste de feria para recibir a los mejores toreros y rejoneadores del momento. Manzanares, Pablo Hermoso, Perera, Ventura, Padilla, Bolívar. Vive la feria, disfruta los toros. Invita, Plaza de Toros de Cali S.A. Nace una estrella, muestra el camino, que luz con luz hasta la luz. Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. Junto a los tuyos de familia, Azmed Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! Azmed Salud. Miles de razones y mil sueños que alcanzar. Lotería del Cauca este sábado a jugar. Solo necesitas mil pesos y empezar a soñar. A jugar y a ganar. Mil millones al premio mayor. Mil razones para comprarla. Lotería del Cauca. Solo mil pesos la canción. Billete de ocupaciones, vigilada Supersalud. Gracias por seguir con nosotros. Y la siguiente es una mención comercial. Lleva a tus hijos al puesto de vacunación más cercano. Recuerda que las vacunas son al nacer, a los 2, 4, 6 y 7 meses, al año, al año y medio y a los 5 años. Te la ponemos fácil. Ministerio de Salud y Protección Social. La siguiente es una mención comercial. En Navidad todos podemos tener un smartphone activado en prepago claro desde solo 115 mil 900 pesos. Y va incluido con un mes gratis de navegación y mucho más. El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez condiciona su permanencia en River Play por el arreglo económico. Tiene muchos pedidos de Europa. En el compromiso ante Quilmes no podrá actuar por un problema en la rodilla. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales Teófilo y su situación en River Play. El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, quien se coronó recientemente campeón de la Copa Suramericana con River Play, ha condicionado su permanencia en el equipo de la banda cruzada, cuyo contrato culmina a finales de este mes. El barranquillero, quien tiene latente la oportunidad de ir al fútbol europeo a equipos como el Tottenham, ha manifestado que su estadía en Argentina depende únicamente del arreglo económico al que llegue con las directivas del club. Por el momento, el colombiano no disputará su último partido con River Play ante Quilmes por una distensión de ligamento colateral en sus rodillas, por lo que termina su temporada activa en el club dirigido por Gallardo y abre sus puertas a las negociaciones para saber si continúa o será transferido para la próxima temporada a otro equipo. Pese a que Pablo Armero es suplente en el Milan en el fútbol italiano, en Colombia lo destacaron como el mejor deportista afrodescendiente 2014. Vamos a la crónica con ON, alta costura en la venta de traques para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales. Después de una gran actuación en el Mundial de Brasil 2014, el lateral de la selección Colombia, Pablo Armero, quien anotó el primer gol de la tricolor en la cita orbital, fue escogido como el mejor deportista afrocolombiano del año. Y pese a ser suplente en el Milan de Italia, el tomaqueño estuvo por encima de grandes deportistas como la patinadora Jersey Pueyo y el jugador de básquetbol Edgar Moreno de grandes actuaciones durante este año. La alegría y la personalidad arrolladora que identifican a Miñía también fueron tenidas en cuenta a la hora de darle este reconocimiento al jugador. El Examérica de Cali no pudo asistir a la ceremonia realizada por varias organizaciones, entre las que se destaca la Fundación Color y El Espectador. Paradójicamente, el reconocimiento se da en momentos en el que el lateral tomaqueño completa varios meses como suplente en el Milan. Deportivo Cali esta tarde en el Estadio Pascual Guerrero cierra la fase de cuadrangulares enfrentando al Deportivo Independiente Medellín. Quiere terminar con de coro ganando. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, la previa de Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín. A las 5 y 30 de la tarde, Deportivo Cali recibe en el Estadio Pascual Guerrero al finalista Independiente Medellín en un partido por cumplir en la última fecha de los cuadrangulares semifinales. Para este duelo, los azucareros presentarán variaciones en su nómina titular. No estarán jugadores que saldrán del equipo y otros por decisión técnica, dándole espacio a los canteranos y a jugadores de poca participación en el semestre, como Jaiver Cardona, Luis Calderón y el juvenil Rafael Santos Borret. Los verdiblanco esperan darle el adiós a la temporada 2014 con una victoria en su último partido del año. Mucha suerte para el Deportivo Cali y ante Deportivo Independiente Medellín. Nosotros estaremos observando Sydney Wanderers ante Cruz Azul en uno de los compromisos del Campeonato Mundial de Clubes aquí en Marruecos 2014. ¡Feliz tarde! Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. Junto a los tuyos de familia, Azmed Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! ¡Azmed Salud! ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. Cali se viste de feria para recibir a los mejores toreros y rejoneadores del momento. Manzanares, Pablo Hermoso, Perera, Ventura, Padilla, Bolívar. ¡Vive la feria! ¡Disfruta los toros! Invita, Plaza de Toros de Cali S.A. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. En Movistar alargamos la Navidad. Adquiere internet para tu hogar en planes desde $39,900 pesos y recibe seis meses de regalos. Condiciones en Movistar.co ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. Estamos en el cumpleaños Alfa y este año decidimos gastar menos en publicidad para darte más descuentos y más sorpresas. Ven por Cerámicas hasta con el 25% de descuento. Cumpleaños Alfa, todo para ti. La alegría nace en cada corazón, pero se vive en Santiago de Cali. Vive la feria en la capital de la alegría del 25 al 30 de diciembre. Te esperamos. Construyendo hoy la Cali del mañana. ¿Busca ser un profesional moderno? En la Escuela de Posgrados de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. Yo tengo trabajo. Yo tengo ganas. Yo tengo ideas. Yo tengo familia. Yo tengo orgullo. Yo tengo sueños. Yo tengo amigos. Y el campo nos tiene a nosotros. Unidos tenemos la fuerza para el pacto. Pacto Agrario. Hay campo para todos. No se quede por fuera del pacto agrario. Unidos transformamos el campo. Este 20 de diciembre, la Plaza de Toros de Cañavera Lejos recibe al cantante de reggaetón Maluma en el Cali Carnival Fretz 2014. Un concierto para jóvenes, adultos y niños desde los cinco años, donde el artista presentará lo mejor de sus éxitos. Compra tus boletas en preventa desde este momento en Ticket Express o llama al 487-2042. Gracias por seguir con nosotros. Y la siguiente es una mención comercial. En los días mágicos, sí, los precios también son mágicos. Compra leggings y faldas para mujer por solo 16,990 pesos. Haz magia comprando en Navidad del 4 al 24 de diciembre de 2014. Y la siguiente es una mención comercial. El próximo 26 de diciembre, en el Parque de la Caña, será el escenario del despechonato con artistas de la talla de Jorge Celedón, el Binomio de Orio, Luis Alberto Posada, el Charrito Negro y Luisito Muñoz. Boletería abierta del 16 al 26 de diciembre en Ticket Express o puedes comunicarte al teléfono 487-2042. Te esperamos. Un momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas tardes. Hola María Fernanda y muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Comenzamos las notas del entretenimiento. Les cuento que por estos días los caleños pueden disfrutar de la nieve como parte de la programación navideña. La brisa caleña acompaña el umbral de nieve que se exhibe en el alumbrado de nuestra ciudad, donde los visitantes recrean toda la sensación del polo norte. A mí me parece genial. Me parece que realmente le da a uno como la experiencia bonita de lo que podría ser la nieve. El Paseo Bolívar es el escenario de este umbral, acompañado por dos grandes bloques que dan la impresión de ser dos cubos de hielo. Los niños son los que más han disfrutado de esta nueva propuesta. Este tema de acá de la nieve, acá en Cali, me gustó mucho. El tema es muy chévere y pues yo quisiera que siempre fuera así todos los años. El alumbrado de Cali, denominado Realismo Mágico, ha contado con diferentes actividades, llamando la atención de propios y turistas. Por estos días el Museo La Merced es el escenario de la exposición del reportero gráfico Aymer Álvarez. El reconocido reportero gráfico Aymer Álvarez exhibe 40 obras llamadas retratos festivos. A través de este trabajo fotográfico se logra mostrar las manifestaciones culturales de diferentes fiestas y carnavales de nuestro país. Una gran variedad de lo que son los momentos importantes de la cultura del valle y la cultura del pueblo pacífico. La exposición muestra el baile, folclor, música y reconocidas personalidades que han participado en ferias, como la de Cali y las fiestas de San Pacho, entre otras. Con más de 30 años de experiencia, Aymer Álvarez logró reunir estas fotografías. La exposición se exhibirá hasta el 10 de enero en el Museo Arqueológico La Merced. Por estos días se ultiman detalles de las carrozas que eran parte de la nueva versión de la Feria de Cali. Como de costumbre cada año la Feria de Cali impresiona a sus asistentes con las llamativas carrozas que se podrán apreciar este 25 de diciembre. Esta vez una de las carrozas hace un homenaje a las mujeres caleñas. Que se integra a esa gran flora que nosotros tenemos, la comparamos muchas veces con el disco de Piper Pimienta, con las flores. Eduardo Delgado y su equipo de trabajo fueron escogidos para realizar esta carroza. Después de dos meses de trabajo arduo comienzan a verse los primeros acabados. En estas esculturas, por ejemplo, en el caso de los rostros, se hacen rostros en arcilla, se funden en papel machete, se queman, y luego se dan acabados con yeso, pinturas. Este 25 de diciembre se exhibirá esta carroza mostrando la hermosura y sabor de las mujeres caleñas. Así llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita de nuevo en la noche con más información. Que tengan todos una feliz tarde. Lorena, gracias. Y es aquí la noticia. Las citas esta noche a las 8 y 30 con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Usted puede ver la repetición de esta emisión en nuestra página noticieromaspacifico.com.co Feliz tarde.